¡Venida de Cristo para la misión! ¡Sanquí de Cristo! Me ha parecido una maravilla participar por el momento de este evento, de este congreso de damas, ya que me parece que es una misión importante que las mujeres sepamos que no solamente son hombres o en la iglesia que tienen la misión de llevar la palabra de Dios, sino también las mujeres tenemos un momento importante y una misión para el evangelismo. Este retreat es una gran experiencia para mí y lo sé para muchos otros que están aquí. No fue fácil llegar aquí debido al caos que está en el país, pero podemos decir, Oh, give thanks unto the Lord for His good and His mercy endureth forever. This experience is a great one. I have been to many women retreats, but this one is exceptional because God has blessed all these women, approximately 400 women, to be here present. And we praise Him for this great blessing that He has granted unto us. We are here to learn, to dress, to fulfill the mission. God bless you. Es un privilegio para la hermana Nancy estar aquí y poder participar de este congreso de damas. No fue fácil para ella llegar acá debido al caos y la situación que está sucediendo en este momento en el país. Pero podemos decir, como dice Salmo 107.1, Dar gracias al Señor porque Él es bueno y sus misericordias para siempre. Ella ha estado en muchos congresos de damas y este es uno muy especial porque la situación que lleva el país y el hecho de que aún así podamos estar aquí reunidas para alabar el nombre del Señor, sin duda reafirma que estamos vestidas para cumplir la misión. Que el Dios les bendiga. Acabamos de presenciar un drama para inicio de nuestro culto divino y se trató del amor de Jesús hacia diferentes tipos de personas. En nuestro escenario tuvimos una mujer hambrienta que fue representada por nuestras damas. Tuvimos una mujer sedienta, tuvimos una mujer también que tenía tristeza en su alma, que no encontraba consuelo en este mundo y ella reflejó también cómo Cristo la cambió. Jesús estaba ahí en la escena principal y Jesús transformó a todas estas mujeres a través de la influencia de otra mujer. Su vida primero era una vida oscura, su vida estaba manchada por el pecado. Primero esa mujer estaba vestida de negro y Jesús cambió sus vestiduras por una vestidura blanca, por una vestidura brillante. Y luego que la cambió entonces ella fue a traer a todas esas mujeres a los pies de Jesús. Transformó su vida, Él transformó su corazón. Y el mensaje para nuestras hermanas en esta hora es que se dejen transformar por Jesús. Él quiere hacer cambios en tu vida. No importa cómo sea tu pasado, Dios desea cambiar tu vida. Estamos reunidas aquí orando, alabando a Dios, clamando por Panamá, por todo lo que está pasando. Nos hemos unido en un clamor a Dios en oración porque sabemos que Él escucha nuestras peticiones. Y te invito a orar. Ahí donde estás tú puedes elevar una oración por la situación que pasa en Panamá. Y alabamos a Dios porque el mensaje que hemos traído a través de este drama ha sido un mensaje contundente, de cambio, de dejar que Cristo muera en nosotras y que no importa las situaciones, no importa lo que estemos pasando o lo que hayamos vivido, Él transforma nuestras vidas. Y por eso decimos Vestidas de Cristo para la misión. Somos de la iglesia de San Antonio y hemos venido 11 damas de nuestra iglesia a participar de este magno evento. Y una de nuestras más grandes experiencias fue encontrarnos con un rincón donde pudimos ir y postrarnos de rodillas a hablar con nuestro Padre Celestial. El Congreso ha sido de magnitud, de mucha bendición para cada una de nosotras. Aquellas que estamos aquí le agradecemos a Dios porque ha sido un excelente, tremendo encuentro con Jesús. Vestidas de Cristo para la misión. Muchas gracias hermanas a todas las hermanas que forman parte de las iglesias de nuestra Asociación Metropolitana de Panamá. Gracias a cada una por el esmero que pusieron para poder venir aquí a este lugar, a unirnos en oración, a estar listas a escuchar los temas y estar preparadas, Vestidas de Cristo para la misión. Que Dios les bendiga. ¡Viva la iglesia! ¡Vestidas de Cristo para la misión!